¿Quieres reclamar 7 libros de mecánica de motos totalmente gratis y manuales de taller de muchísimas referencias? Son solo dos pasos el primero suscribirse a este canal papelillo motero y el segundo suscribirse a este otro canal el de esta tarjetita entre ahí se suscribe va a la descripción de ese vídeo y los reclama totalmente gratis cariñito respetuoso para todos